Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos... Estilo indirecto. Segunda parte. En este vídeo aprenderemos cómo adaptar al momento actual lo que se dijo en el pasado. Me siento mal. Me duele mucho la cabeza. Será mejor que te vayas a casa. Tienes mala cara. Al día siguiente. Qué raro. Marta no está hoy. Ayer me dijo que se sentía mal y que le dolía mucho la cabeza. ¿Cómo se forma? Ana me dijo, oración principal. Ana es quien lo ha dicho. Me a quien lo ha dicho. Dijo cuando lo ha dicho. Que el nexo que une la oración subordinada se sentía mal. Que expresa que ha dicho. Hay más tiempos que pueden introducir la oración subordinada. Ha dicho, decía, había dicho. Si se reproduce un mensaje del pasado, el verbo de la oración subordinada puede cambiar. Me siento mal. Ana me dijo que se sentía mal. Pero a veces no cambia. Tengo una casa en la playa. A la semana siguiente. Ana me dijo que tiene una casa en la playa. ¿Cuándo cambian y por qué? No cambian si la información continúa siendo válida para el que reproduce la frase. Al día siguiente, ayer Marta me dijo que tiene mil euros. Al decirlo en presente, pensamos que todavía tiene ese dinero. Recuerda esto. Con el imperfecto no cambia nunca. Tenía mil euros. Al día siguiente, ayer Marta me dijo que tenía mil euros. Sí que cambian si la información ya no es válida para el que reproduce la frase. Tengo mil euros. Al día siguiente, a Marta le acaban de robar. ¡Qué pena! Ayer me dijo que tenía mil euros. Ya no tiene ese dinero. Y por tanto, no podemos utilizar el presente. Cinco años después. Marta me dijo que tenía mil euros. No sabemos si tiene el mismo dinero o no. Solo que hace cinco años tenía mil euros. Centramos la atención en lo que se dijo. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo 1 Presente Con y sin cambio Juan, ¿vienes al cine esta noche? No puedo. Tengo que limpiar todo esto. Media hora después ¿No viene Juan con nosotros? No, me ha dicho que no puede, porque tiene que limpiar. Al día siguiente ¿Fuiste al cine con Juan? No, fui con Eva. Juan dijo que no podía, porque tenía que limpiar. Ejemplo 2 Futuro y pretérito perfecto. Sin cambio Hola Elena ¿Pero qué te ha pasado? He tenido un accidente No podré ir a la reunión del miércoles Lo siento Al día siguiente ¿Y Elena? Ayer la vi por la calle Tenía una pierna escayolada Me explicó que ha tenido un accidente Y que no podrá venir a nuestra reunión Elena me explicó que ha tenido un accidente Si se ve como reciente, no cambia Si no sería, había tenido o tuvo Y que no podrá venir a nuestra reunión No cambia, porque continúa siendo válido Ejemplo 3 Futuro con cambio ¡Qué bien! El 25 de enero iré a Cuba ¡Estás loco! ¿Te derretirás? El 28 de enero Hola ¿Sabes algo de muñeco de nieve? Sí Me dijo que el 25 de enero iría a Cuba ¡Estás loco! El 25 de enero iré a Cuba Muñeco dijo que el 25 de enero iría a Cuba Si nos situamos después de la acción que se cuenta Utilizamos el condicional Muñeco dijo que el 25 de enero iba a ir a Cuba O bien la perífrasis Irá más infinitivo en pasado Ejemplo 4 Imperativo Siempre cambia a subjuntivo Esconde tú los regalos para que los niños no los vean Y yo preparo la cena Vale, no te preocupes Al día siguiente Te pedí que escondieras los regalos para que los niños no los vieran antes de tiempo Lo siento Lo siento, ¿qué hacemos ahora? Esconde Escondieras Vean Vieran El imperativo siempre cambia a subjuntivo Si la acción ya no es válida Usamos el imperfecto Y si es válida Usamos el presente Ejemplo 5 Indefinido Con y sin cambio Imperfecto Nunca cambia ¿Tienes una cámara nueva? No es nueva Me la compré en las rebajas el año pasado Estaba muy bien de precio ¿Me la puedes prestar? Al día siguiente ¿Y esa cámara? Me la prestó Carlos Dijo que se la había comprado en las rebajas Y que estaba muy bien de precio ¡Qué bien! Dijo que se la había comprado en las rebajas el año pasado Este tiempo nos indica que no es reciente para el que reproduce la frase De hecho, con el mismo valor podemos utilizar el indefinido Compró Y que estaba muy bien de precio El imperfecto nunca cambia Ejemplo 6 Condicional Con y sin cambio Me gustaría trabajar en esta tienda Me encantan los dulces Al día siguiente ¿Sabes? Ayer Gloria me comentó que le gustaría trabajar en esta tienda ¿Ah sí? Buena idea Medio año después Qué pena que la hayan cerrado Pues sí ¿Sabes? Gloria me comentó hace unos meses que le habría gustado trabajar ahí Me gustaría trabajar en esta tienda Si la información sigue siendo válida, el verbo no cambia Pero, con la tienda cerrada, ya no hay manera de que trabaje allí La información ya no es válida Atención a los marcadores de lugar y tiempo que cambian Hoy Hoy ¿Ese, aquel día? Ayer El día anterior Mañana Al día siguiente Aquí Ahí, allí Este Ese, aquel Eso es todo Y ahora A practicar Completa las actividades en profedl.es En la descripción del vídeo tienes el enlace Gracias Más materiales en profedl.es 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 Más materiales en profedl.es